¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién me roba tu amor? ¿Quién talenta de mí? ¿Quién es él? ¡Salud! ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están los ayacuchanos? ¡Mira manos! ¡Arriba! ¡Mira manos! ¡Arriba! ¡Mira manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Emilio Mendoza! ¡Emilio Guispe! ¡Lo cantamos! ¡Vamos para la lucha! ¡Como avisa él! ¿Quién es él? ¿Cómo dice él? ¿Quién me roba tu amor? ¡Lo cantamos ahí! ¡Como dice él! ¿Quién es él? ¡Ahí! ¿Quién me roba tu amor? ¡Más fuerte! ¡Muches! ¡Dile en el soledad! ¡Que me roba tu amor! ¡Dile en el soledad! ¡Ey! 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 ¡Que diga y venga de mí! ¡Lo ganamos ahí! ¡Lo ajeno no se codicia! ¡Lo ajeno siempre es ajeno! ¡Lo lo que él siente por ti! ¡Eso no se llama amor! ¡Lo que él siente por ti! ¡Eso no te llama amor! ¡Un grito de las mujeres! ¡Eso no te llama amor! ¡Eso no te llama amor! ¡Eso no te llama amor! Dile que eres un ladrón Que me roba tu amor Dile que eres un ladrón Que te aleja de mí Todo el mundo lo cantamos a él Lo adeno no se jode Si a lo ajeno siempre es ajeno Lo que él siente por ti Eso no se llama amor Lo adeno no se jode Si a lo ajeno siempre es ajeno Lo que él siente por ti Eso no se llama amor Lo que él siente por ti Eso no se llama amor Analiza Ortiz ¡Ajá! ¡Chica, sube la vida! ¡Salud! Si no está llena ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la familia? ¡Al botito cuiva! La familia de Panza Marca, querido ¡Con la vida, con la vida! ¡Aquí con el amor! ¡Alba! ¡Los buenos amigos, en la vida! ¡Saxamar, Mayacucho! ¡Allá! ¡Liria de Kirin! ¡Ovidio Palomino! ¡Deban las manos! ¡Mila manos! ¡Arriba! ¡Mila manos! ¡Arriba! ¡Viva el Perú! ¡Vamos ahí! ¡Como Isaé! ¡Te vas conmiel! ¡Aquí me! ¡Dejándome solo! ¡Te vas conmiel! Te vas con él A pesar de mi dolor, te vas con él Aunque no sea feliz Con tu nuevo amor Aunque no sea feliz En tu nuevo hogar Las malas decisiones tienen su triste final Ojalá que no te deje como me dejaste tú Las malas decisiones tienen su triste final Ojalá que no te deje como me dejaste tú Ojalá que no te deje como me dejaste tú Y lo cantamos fuerte Poco me importa tu decisión Queda con quien tú quieras Otro hombre que sobe en la vida Eso no me desanima Poco me importa tu decisión Queda con quien tú quieras Otro hombre que sobe en la vida Eso no me desanima ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, coge! ¡Así! ¡Así! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Eso! ¡A ver! ¿Dónde están los hinchas de la Rivera? ¡Levantenme la mano! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y de manos! ¡Arriba! ¡Y de manos! ¡Arriba! ¡Y de manos! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Tum! ¡Tum! Con este helado, ¿quién va a ganar los señores? ¡Diopsito Feroz! ¡Hay consumo, no hay consumo! ¡Adiós! 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 ¡Diopsito Feroz! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los cajaparquinos? ¡Arriba Cajamarca! ¡Lucha! ¡Los dulces! ¡Sirvete lleno! ¡Toma tu chela! ¡Sirvete lleno! ¡Toma tu chela! ¡Pero vas a lleno, vas a lleno!